La verdad es que tú, tu sangre y tu mano te da Yo que cante, el amor tú, tú, tu sangre por tu corazón Yo que cante, el amor tú, tú, tu sangre y tu mano te da Yo que cante, el amor tú, tu sangre y tu mano te da Yo que cante, el amor tú, tu sangre y tu mano te da Yo que cante, el amor tú, tu sangre y tu mano te da Yo que cante, el amor tú, tu sangre y tu mano te da Yo que cante, el amor tú, tu sangre y tu mano te da Gracias por ver el video.